¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda Sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV, Ciudad de México Sonideros TV, Ciudad de México Sonideros TV Sonideros TV, Ciudad de México Sonideros TV, Ciudad de México Sonideros TV, Ciudad de México Gracias por ver el video. 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 Baile en esta gaita, gaita colombiana, baile en este ritmo, ritmo sabroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!